Cuando se es joven intentamos disfrutar la vida de muchas maneras, sin embargo en algunas ocasiones no estamos preparados para afrontar situaciones complejas. La inmadurez nos juega una mala pasada. Esa situación le ocurrió a seis jóvenes en Valledupar luego de un accidente de tránsito. Uno de esos seis ocupantes del vehículo atraviesa una compleja situación. Es hoy en día un testigo clave para esclarecer este trágico suceso en el que perdió la vida el comerciante Ernesto Núñez. Era una noche cualquiera en Valledupar y el equipo de CNC Noticias recibió una llamada de una persona anónima, quien deseaba dar testimonios de lo que ocurrió la madrugada del lunes, allí en el barrio Los Cortijos. Aquella cita fue pactada en algún lugar de Valledupar. El equipo de CNC desconocía la identidad de aquel testigo. Una hora después de aquella comunicación, finalmente pudimos encontrarnos con el testigo. Llevaba puesta una chaqueta negra y una gorra, y a cada momento nos mencionaba que respondería solo tres preguntas. Avanzaban los minutos y off the record aquel testigo nos contó que ocurrió la madrugada de ese lunes. Se le veía afectado cada vez que recordaba ese accidente. Derramaba lágrimas por momentos. Y es que tan pronto ocurrió el mismo, se bajó del vehículo y lo primero que vio fue el cuerpo desmembrado de Ernesto Núñez. Eso aún retumba en su cabeza. La entrevista ya estaba a punto de empezar. Eso sí, buscando proteger su identidad siguió con su gorra y chaqueta, y además decidió colocarse de espalda. Cabizbajo todo el tiempo. Así se le veía el testigo, a quien notamos muy afectado. La entrevista inició con el testimonio de esta persona, que le narró en exclusiva a CNC cómo inició todo. Era la tarde del domingo, aproximadamente la 1 y 30, y aquellas personas se encontraban departiendo en una vivienda del barrio La Esperanza. Más de seis botellas de whisky se tomaron en esa vivienda. Luego, cuando el reloj ya marcaba más de las cinco de la tarde, decidieron ir hasta un estango ubicado en la bomba de Callejas, en el norte de Valledupar. Allí compartieron hasta muy tarde de la noche. El reloj ya marcaba más de la 1 y 30 de la mañana, así que decidieron irse de allí. Sin embargo, el conductor de aquella camioneta estaba muy tomado. Eso, cuenta el testigo. Tomaron rumbo hacia la avenida Sierra Nevada. Luego tomaron el semáforo del pedazo de acordeón y luego la avenida Simón Bolívar. El conductor no le bajaba al acelerador. Que todos veníamos en un estado de alcoramiento muy, muy alto. Y recuerdo que cuando salimos del sitio donde estábamos, salimos más o menos a 120, 130 kilómetros. En otro lugar de la ciudad, Ernesto Núñez se despidió de unos amigos, encendió su motocicleta y tomó esa misma avenida, la Simón Bolívar. Esperó el semáforo en rojo. Sin embargo, pocos segundos después, como se observa en una cámara de seguridad, un vehículo a más de 100 kilómetros por hora terminó embistiéndolo. En el saldo de este accidente, una persona desmembrada y seis ocupantes de un vehículo tipo camioneta lesionados. Este testigo dice que todo fue muy rápido, pero que sí recuerda a quienes señalan las autoridades de conducir el vehículo, a Reginaldo Aragón Valera, abandonar el sitio sin ningún pudor. Él simplemente salió del carro y pues salió corriendo. La persona fallecida estaba más o menos como a un metro o menos de distancia. Él cuando sale del vehículo, eso es totalmente, o sea, no sé cómo expresártelo, pero él tuvo que ver a esa persona tirada ahí, no sé si por sus nervios o qué, pero la persona estaba totalmente desmembrada. Le faltaba una pierna y un brazo, es lo que recuerdo. En el lugar rápidamente se hicieron presentes muchas personas, entre ellos policías. El testigo también afirmó que logró ver cómo el conductor de la camioneta abordó otro vehículo que lo sacó del lugar rápidamente. Todas estas situaciones tienen al testigo sumido en una profunda depresión. Lo ocurrido lo ha afectado muchísimo, y es que presenció los hechos de primera mano. Este testigo envió un mensaje a Reginaldo Aragón, quien iba conduciendo la camioneta. Un mensaje claro, que hable con la verdad. Quiero pedirle a la persona que iba conduciendo el vehículo, que se ponga su mano en el corazón, que piense en su familia, que piense en la familia de la persona fallecida que dejamos, y que hable con la verdad, que pues reconozca que estábamos muy, muy, muy tomados, y que no entiendo por qué él salió huyendo y no le importó de que habíamos otras personas heridas. Por favor, ponte tu mano en el corazón y habla con la verdad. Hay una persona fallecida, y dejamos a muchos familiares y amigos con mucho dolor en su alma. Mira, no he podido tener tranquilidad, no he podido dormir, tengo pesadillas, tengo un trauma muy grande. Por favor, te lo pido, habla con la verdad, solamente con la verdad. Reginaldo Aragón Valera, hoy es señalado por las autoridades como el responsable de este trágico accidente, y hoy en día enfrenta un proceso penal en su contra por los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas. En ese momento, esa persona estaba indiciada o señalada de comentar homicidio culposo agravado en concurso con lesiones personales. También existen algunas preguntas que algunos se hacen, y es, ¿dónde están todas esas cámaras de seguridad que grabaron todo el recorrido que hicieron estas personas el domingo? Es todo unicógnita. Esta historia que inició con una noche de tragos, terminó con una persona muerta, y con un sinfín de situaciones que nos dejan mucho que analizar como seres humanos, para empezar a hacer las cosas bien. Hoy le decimos a la sociedad que son muchos los esfuerzos que se han hecho de la mano de la Policía Nacional, la Seccional de Tránsito y Transporte. Hoy el testigo está protegido por temor a represalias, pero con la conciencia tranquila porque sabe que hace lo correcto. Ese mismo mensaje le envía a quien conducía la camioneta, un mensaje que quiere que todo el mundo sepa, porque sabe que haciendo lo correcto, todos estarán tranquilos. Sin embargo, y por lo pronto, esos delitos los enfrentará hoy en día fuera de la cárcel, teniendo en cuenta la decisión de un juez con funciones de control de garantías de dejarlo en libertad.